¿Alejandro Estrada entraría a MasterChef Celebrity 2024? ¡No! Pues sí, señores. Ese es el chisme. Y hoy no voy a preparar nada, sino que voy a mostrar los errores que nos suelen pasar a los que no sabemos de cocina. El participante número uno que todo mundo está diciendo que entraría a la competencia de MasterChef Celebrity sería Alejandro Estrada. Obviamente, por todo lo que está pasando por la casa de los famosos Colombia. ¿Les gusta? Espero que sea verdad. Este chisme está muy, muy bueno. Delicioso. Dicen, aseguran, cuentan que Marcela Mar estaría supuestamente en MasterChef Celebrity y que por eso hizo casting en Bogotá y que el que le va a ayudar es obviamente su adorado y talentosísimo chef, Pedro Fernández. Lleva todas las de ganar. Espero que se lo gane. Si es que participa, porque solamente es un chisme por ahora. ¡Ay! Me machuqué. Entonces, lo más lógico es pensar que Emiliano Pernilla, el hijo de Marcela Mar, quien la acompañó supuestamente al casting, también estaría en MasterChef. ¿Será que sí? Bueno, ya tienen los dos para ganar. Y a la cocina de Carlos Ochoa y sus novelas llegó el chisme que Andrés Toro también participaría en esta competencia. El actor Brian Moreno. El actor Brian Moreno también participaría en MasterChef Celebrity. No falta la bolsa rota. ¿Les gusta la competencia de este gran actor, hijo de Marlon Moreno? ¿Qué Connie Camelo entraría a la cocina de MasterChef Celebrity? Espero que no se le queme la salsa como a mí. ¡Oh, pues chismos! Ahora nos vayan a decir, pues, que es que yo lo conseguré y que yo no lo logré. Que solamente son chismes. Chismes, miren. Oído, chef, que el actor Raúl Ocampo, al quien hemos visto en varias producciones de televisión colombiana, estaría aquí compitiendo en MasterChef Celebrity. Tendrá un ayudo desde el cielo de su adorada Alejandra Villafañe si este chisme es cierto. Nótese que este es el delantal original de MasterChef Celebrity, el delantal negro, y este es el pin de la inmunidad. Pero faltan, faltan muchos más famosos. Colaboren con el show y deje. ¿Cuál famoso le gustaría que estuviera en MasterChef? O si ya sabe, colabore, mi amor, con este show que tanto nos encanta. Y yo digo, sin superar lo de Alejandro Estrada, era evidente que lo llamaran para un proyecto así o todo fue estrategia, ya todo estaba fríamente calculado. Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa y esta fue la cocina de Carlos Ochoa que esta vez fue un desastre. Hasta la próxima. Espero sus comentarios. Chao.